Compañeros, ¿cómo están? Un verdadero placer saludarlos. Como bien dicen, estamos con la flamante licenciada Jasny Cetich. A horas además de viajar hacia Tierra Boricua, porque en unos días nada más estará comenzando la Copa Panamericana en Ponce, allí en el Caribe, y la tenemos aquí. Así que bueno, un verdadero placer, Jas, este ratito aquí con Deporte B Central. Y bueno, contanos un poquito cómo se viven esas horas previas al viaje a Puerto Rico. Bueno, buenas tardes ahí en el estudio. La verdad que te diré que ahora lío de valijas, como siempre, ¿no? ¿Viste? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? El exceso de equipaje. Yo soy una que siempre con el exceso de equipaje tengo problemas. Pero no, Félix, Félix que ya arranca lo más lindo que es jugar. Jugar, jugar ahora de verdad, porque bueno, tuvimos giras amistosas antes y ahora arrancar lo que es oficial, estamos muy ansiosas. Bueno, lo decía recién Fede en el estudio, ¿no? Se viene competencia a pleno con la Copa Panamericana, el Sudamericano, el Preolímpico en Tokio, bueno, después Santiago 2023. ¿En qué sentís que más aportaron estos amistosos en esta gira justamente que se hizo aquí en Argentina? Y yo creo que en el que viene ahora, en Puerto Rico. Puerto Rico va a ser nuestro gran termómetro de ver, bueno, hicimos la gira, hicimos la gira amistosa, teníamos cosas a mejorar. Y bueno, ahora ver realmente en los partidos oficiales cómo estamos, porque claro, vamos a jugar contra rivales que son superiores a nosotras. Y bueno, ahí vamos a poder saber dónde estamos paradas y qué tenemos que seguir mejorando. Así que nada, todo sirve. Nosotros estamos acostumbrados a no jugar mucho y ahora con Daniel jugamos un montón y podemos recorrer Argentina, que también estuvo buenísimo. Así que nada, veremos ahora cuando nos toque jugar de verdad, digamos. Y saliendo un poquito de lo que es estrictamente el volei, venís, bueno, hace unos días nada más de recibirte de licenciada en gestión turística. Bueno, con un 10, hay que decirle, con un 10 en la defensa de la tesis. Me imagino que habrá sido también un premio a todo ese esfuerzo, lo que implicó hacer compatible el estudio y el alto rendimiento. Sí, sí, la verdad que es una satisfacción personal muy grande. Fueron muchos años en el que llevé la carrera universitaria a la par de estar jugando en Europa, de las obligaciones también con la selección. Así que bueno, haber podido terminar, creo que es un lindo mensaje, tanto como para mí como para un montón de deportistas que hacen alto rendimiento y que tienen por ahí la misma vida que yo. De decir, che, bueno, si te organizás, si lo intentás, se puede. Así que no, feliz. La verdad que estuve también en la posibilidad de estar en Córdoba con mi familia, pudimos festejarlo. Así que fue un fin de muchas emociones y nada, muy contenta. Y hablando del alto rendimiento, bueno, a nivel clubes venís de romperla toda en el AECA y bueno, y ahora seguís obviamente en el volei griego, en el Olympiacos. Sí, sí, ahora me cambié, me cambié de equipo. Así que feliz también con los nuevos objetivos que tiene este nuevo equipo, un equipo más fuerte que pelea por Copa de Europa, que va a pelear arriba también para ganar el campeonato. Así que también muy ansiosa con eso, ¿no? Igual ahora tengo chip selección, después lo saco y pongo chip olimpiacos, pero bueno, también pensando en futuro que va a ser una linda temporada en Atenas de nuevo. Lau, Fede, Fala, ya está. Gigante referente del volei y del deporte argentino, los está escuchando. Jazz, buenas tardes. Hernán Falabella te habla, un beso muy grande. La pregunta tiene que ver más que nada con la preparación. Tuvieron dos giras allí en Bariloche, en Misiones también. ¿Y cómo están teniendo en cuenta la Copa Panamericana? Como bien decías, hay equipos a los cuales no están acostumbradas a enfrentarse. ¿A qué rival le apuntan teniendo en cuenta lo que va a venir después con el tema del preolímpico y demás, que es, digamos, la meta más importante que tienen este año? Hola, Fala, ¿cómo andás? Un gusto verte de nuevo. A ver, vamos a ir partido a partido, ¿no? Porque, bueno, es un nivel que, como decías, va a ser superior al que estuvimos jugando estas últimas semanas. Le apuntamos a Dominicana, que es uno de los más fuertes, porque, bueno, queremos medirnos, queremos ver en qué nivel estamos. Y, bueno, después tenemos México, tenemos Costa Rica, que también son rivales importantes, así que vamos a ir partido a partido. También lo que tiene la Copa Panamericana, que es duro, es que se juega todos los días, ¿no? Entonces, bueno, creo que también va a ser momento también derrotar al equipo, para que todas puedan jugar y, bueno, después poder cumplir el objetivo, que es poder estar en el podio, ¿no? Jazz, y considerando lo que fueron los últimos dos ciclos olímpicos en los que las Panteras pudieron estar en esos juegos, y ahora en este proceso, teniendo en cuenta que se cambió el sistema de clasificación y que es mucho más difícil. ¿Cómo sienten ustedes esta posibilidad, no? ¿Lo sienten como una presión que tienen que revalidar esa condición de olímpica o tratan de sacarse la presión y no tener que cargar con esa historia en las espaldas? No, a ver, no. Yo no creo que tengamos que revalidar nada. Yo creo que las Panteras ya hablan por sí solas, ¿no? Con todo lo que hemos logrado estos últimos años, histórico también. También, por ejemplo, el Mundial el año pasado que pasamos de ronda. Es verdad que este nuevo sistema de clasificación es mucho más difícil al que estábamos acostumbradas, que, bueno, antes era subamericano y ahora nos juntamos con el resto del mundo, por así decirlo. Así que, nada, vamos a ir, como digo, torneo, torneo. Creo que también estos dos torneos previos nos sirven también como preparación para llegar muy bien al torneo clasificatorio París. Y, nada, todo puede pasar en un partido, ¿no? Nosotras siempre súper positivas. El cuerpo técnico también nos está cambiando un montón de cositas que son positivas para el equipo, tanto técnica tácticamente. Así que, nada, como siempre digo, me tengo fe. Siempre que tengo la celeste y blanca puesta, tengo una fe extra. ¿Y cuáles son esas señas de identidad que marcás del cuerpo técnico que está incorporando ahora que recién está comenzando el ciclo? Digo, ¿dónde notás las diferencias que está mejorando al equipo? Y estamos trabajando mucho en ataque, mucho en saque. También, bueno, tenemos que tener la pelota en la cabeza de Vicky para poder jugar más cómoda. Pero lo que más hace hincapié Daniel es en el ataque, buscar más variantes de ataque, porque, bueno, son números y porcentajes que a nivel mundial tenemos que subirlos un poquito. Y después, bueno, pegarle al saque que también nos facilita jugar mejor en bloqueo de defensa después, ¿no? Jazz, ¿cómo llegaron las chicas a nivel, digamos, crecimiento después de una nueva experiencia a nivel internacional? Calculo que cada una aporta desde su lugar, pero ¿cómo eso después se malgama en el equipo teniendo en cuenta además de la experiencia que tenés que prácticamente los 17, 18 años estás de manera continua allí en la selección? Bien, la verdad que muy bien, se nota que estuvieron afuera, que estuvieron viviendo solas, que, bueno, fueron creciendo en un montón de aspectos, no solamente voleibolísticamente hablando, ¿no? Y eso se nota un montón. Yo, como decís vos, Fala, hace muchos años que estoy, no vamos a sacar cuentas. Pero, bueno, puedo verme también reflejada en ellas cuando yo volví de Europa y, bueno, es también trabajo de Daniel, ¿viste? Sacarles algunas cositas que traen del club para cambiarlo como hacemos en selección, que por ahí suele ser diferente. Porque, bueno, cada entrenador, cada club tiene una dinámica, tiene una forma de jugar que, bueno, que no es la misma que tiene la selección. Así que, bueno, pero las chicas, la verdad, que se adaptan rapidísimo, les encanta entrenar, les encanta aprender. Y, bueno, con Daniel estamos fascinadas, así que estamos todas ahí esperando que nos corrige, que nos diga qué hacer. Y, bueno, ya tener la experiencia de jugar afuera, creo que les da un plus de, nada, de tranquilidad y de saber que vamos por el buen camino, ¿no? Qué lindo que es escucharte decir que están fascinadas con Daniel y con su método de trabajo y demás. Y en estos años también ha cambiado mucho lo que tiene que ver en el trato a la mujer, la mujer en el deporte. ¿Cómo sentís que hoy por hoy se avanzó también, ¿no?, en ese aspecto? Y cómo toman las panteras, ¿no?, esta situación a nivel general, ¿no?, de que ya no es la misma situación de cómo se podía tratar a una deportista mujer hace 10, 15, 20 años o incluso más. No, la verdad que obviamente que siempre positivo, siempre positivo que, bueno, que haya un cambio, que haya un cambio en el trato, que, bueno, que es lo que siempre le digo a las chicas, acá tenemos que pasarla bien y Daniel también lo dice, si no vienen a disfrutar, no vengan, porque, bueno, estamos vistiendo la celeste y blanca y tenemos que pasarla bien, tenemos que trabajar y, bueno, tiene que ver mucho también con, nada, con el trato que venimos recibiendo estos últimos años, ¿no?, de todos los cuerpos técnicos que hemos tenido, no se puede decir nada al respecto, así que ya es un grupo que está acostumbrado a ser mimado, por así decirlo. Así que, así estamos las panteras. Y el encare de acá, Findaio, ¿tienen cuatro bloques de campeonatos marcados? Y en tu caso, digo, ¿cómo lo llevas? ¿Los trabajás a los cuatro como un bloque sólido o vas yendo torneo a torneo y ahí viendo qué se hace en cada uno? No, vamos a ir torneo a torneo porque, tal, torneo es diferente también. Como te decía, en la Copa Panamericana juegas todos los días, por ahí es americano un día sí, un día no. La intensidad que tiene la clasificación de las Olimpiadas es diferente también porque, bueno, estás compitiendo para clasificar un torneo que es el sueño de muchas, que, bueno, algunas todavía no lo han jugado. Entonces vamos a ir torneo a torneo y ver qué plantea el torneo y, bueno, en base a eso, jugarlo. Pero claramente que la preparación es para los cuatro torneos de la misma manera, ¿no? Chas, muchas gracias por este tiempo. Felicitaciones por ese título. Y allá, Gaby Ganci en el Senar, cierra la entrevista con vos. Gracias. Preguntarte también un poquito lo que se siente para vos desde otra arista, ¿no? Del volei con los campus, por ejemplo, donde recibís tanto afecto que ya sabés que lo tenés, pero, por ejemplo, debe ser muy emocionante, ¿no? Las más pequeñas, ¿cómo te demuestran su emoción y admiración? Sí, sí, hablamos un poquito, ¿no? Fuera de cámara que el campus fue una cosa increíble. Fue muchas emociones, también mucha energía. Mi idea del campus es poder devolverle al volei lo que me dio todo ese amor, lo que soy hoy es gracias al volei, gracias a la selección. Y creo que mi manera de devolvérselo es con los campus, ¿no? Entonces, bueno, poder estar con las nenas, poder tener ahí un ida y vuelta, una charla más íntima, de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, por esa la idea de arrancar los campus, como nos fue también vamos a seguir haciendo. Así que, nada, es un poco ir devolvéndole al volei, como te digo, todo el amor que me dio. Y respecto a lo que será el volei en París 2024, ¿cuál es tu opinión respecto al nuevo formato de competencia? Bueno, con tres grupos de cuatro equipos, con los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros avanzando a cuartos de final, ¿qué opinión te merece? A ver, mi opinión que a nosotras, a mí no me gusta. No me gusta porque, bueno, siempre se clasificó sudamericano, europeo y, bueno, nosotras claramente teníamos más posibilidades si era sudamericano a este nuevo formato, ¿no? Pero, bueno, las reglas son esas y hay que respetarlas y vamos a ir a jugar como cualquier otro torneo para poder clasificar, como los últimos preolímpicos también. Pero, bueno, es verdad que el formato nos perjudica y es más difícil clasificar de esa manera, ¿no? Bueno, Jazz, muchísimas gracias por tu buena onda de siempre y predisposición y gracias también por todo lo que le das y le seguís dando al volei argentino. Muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo y por la oportunidad de estar con ustedes.